Hola a todos, seguimos con nuestros InfoTips, ya sabéis, aquí en parainmigrantes.info. Hoy hablamos si es posible trabajar con la larga duración Unión Europea en otro país de Europa. En este caso hay que tener en cuenta que la larga duración Unión Europea no deja de ser una residencia en España, una residencia y trabajo en nuestro país, sí que ofrece ciertas ventajas administrativas. Sí queremos trabajar y residir de forma indefinida, por ejemplo, en Italia, pero no es un permiso con el que directamente vayamos a poder residir y trabajar de manera indefinida. Aquí es importante que tengas en cuenta que se trata en todo momento de una residencia, una autorización de residencia y trabajo española y por tanto es para España. Si tienes una larga duración Unión Europea y te vas fuera, es importante que tengas en cuenta que tendrás que hacer las gestiones oportunas en el país en el que decidas quedarte.